Este programa es patrocinado por Azúcar Franciecita, que refina el azúcar más dulce para los perritos del país. Y aquellas tiempas. Y según la carta de San Petro a los romaños. Y las romañas. Hoy analizaremos los siete pecados capitales. Lujuria. Deseo y actividad sexual exacerbados. O sea, lo que hacen algunos hombres que con una se quieren aprovechar, parchar y despachar. Ira. Lo que siente el candidato Fico alias Federico cada vez que se dan cuenta que Uribe le está cuidando los huevitos. Y las huevitas. Hablando de eso, hay un pecado capital que se basa en querer tener grandes riquezas y querer abarcarlo todo sin compartir nada. O sea, la albaricia. Soberbia. Sentimiento de superioridad hacia los demás para no herir susceptibilidades. No voy a decir quién sufre de soberbia. Pero al César, lo que es del César. Sigamos. Gula. Apetito desmedido. Lo que sienten los partidos tradicionales y tradicionales. Porque viven con hambre de poder y se quieren comer todo el presupuesto, así tengan los bolsillos llenos. Envidia. Enojo que siente una persona por las cosas logradas o conseguidas por otro. Mejor dicho, lo que van a sentir Ingrid, Fajardo y Rodolfo, apenas vean que en la primera vuelta les dimos tres vueltas. Y el último pecado no se lo vamos a explicar. Porque está muy largo y nos dio pereza. Señor, en tus manos colocamos este día que ya pasó. Y la presidencia que llega. El Minuto de Dos, al estilo vos pop.